Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 10 de abril. Mi saludo cariñoso para ustedes, hermanos y hermanas. Que el Señor les conceda este día, un día lleno de paz, de armonía. Un día para vivir el amor de Dios, para experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece a la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Me encanta el acento que está poniendo el Papa Francisco en la misericordia de Dios, en su gran amor. Hoy encontramos en el pasaje del Evangelio una de esas frases que resumen este pensamiento. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es la más grande verdad que podemos conocer y experimentar, el amor de Dios. Dios es puro amor y busca dar vida. Nosotros hemos imaginado un Dios que condena y castiga, pero la esencia de Dios es amar y dar vida. La libertad humana es la que determina la muerte, porque Dios no envió a su Hijo a condenar. En las frases que siguen a esta afirmación, parece encontrarse el sentido de la condena. La luz hace ver las fallas y los errores. Quien no se quiere acercar a la luz y prefiere vivir en las tinieblas del error, es quien se condena a sí mismo. Claramente decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando negamos a Cristo, no queremos ver, y nos negamos a iluminar nuestra vida. Si permitiéramos a Jesús iluminar nuestra vida, nos ayudaría a descubrir el verdadero sentido. No viviríamos en la oscuridad y alcanzaríamos la verdadera salvación. En nuestras estructuras sociales, políticas y hasta religiosas, nos hemos opuesto a recibir la luz de Jesús, y nos hemos quedado solos en nuestra oscuridad. Es cierto, Cristo no vino a condenar, pero cuando nosotros nos aferramos a nuestras obras malas, nosotros mismos construimos nuestra propia condenación. En los días de la Pascua, nos enfrentamos al dilema de descubrir qué hay en nuestro corazón. Es penoso que un cristiano viva en un mundo de tinieblas que se sumerja en su angustia y desesperación. Un mundo de desesperanza cuando Cristo luz se manifiesta radiante y generoso para iluminarnos y para darnos sentido. En este día nos atreveremos a recibir la luz, aceptaremos vivir en el amor, en la gran misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga e ilumine en este día. Hasta mañana.